Me acompaña Alfredo Catalán Casado, que es director, compositor, profesor de banda de orquesta, dirección musical en el Conservatorio de Profesión de Música y director de la Orquesta Sinfónica Castulum. Y, concretamente, por ese motivo estamos aquí hoy, porque le queremos presentar el próximo concierto de fin de año, que tendrá lugar en el Teatro Cervantes el próximo 29 de diciembre a las 8 de la tarde. El telón del Teatro Cervantes se abrirá el día 29 para acoger a un concierto único y especial, que es muy importante para la asociación Castulum, pero también para la ciudad de Linares, porque se reunirán en el escenario más de 80 músicos, la orquesta sinfónica, el coro y los solistas, y podremos disfrutar de un concierto de un nivel cultural muy importante. El concierto consta de dos partes, ahora nos lo va a explicar Alfredo. La primera parte de coro y áreas, con música, por ejemplo, de Verdi, de Bisset, y la segunda parte, que probablemente sea el plato fuerte, porque podremos tener la oportunidad de escuchar la Sinfonía del Nuevo Mundo de Bozac. Bueno, le voy a ceder la palabra ya a Alfredo, pero sí quisiera antes poner en valor y resaltar el papel tan importante que la asociación Castulum realiza en Linares como aportación al programa cultural del ayuntamiento, con diversos enfoques en distintas disciplinas, sobre todo en la disciplina musical. Desde el ayuntamiento de Linares es importante colaborar y contar con las propuestas que colectivos como el de Castulum nos dan al ayuntamiento, porque entendemos que la cultura es un bien al servicio del ciudadano. Entonces, fomentar, difundir y hacer accesible este tipo de conciertos, como por ejemplo el que podremos disfrutar, es la línea en la que queremos seguir trabajando desde el área de cultura del ayuntamiento de Linares. Así que nada, animamos a los linarenses a que despidan el año con este maravilloso concierto del que Alfredo nos da ahora más información. En primer lugar, agradecer al área de cultura del ayuntamiento y al ayuntamiento de Linares pues por el patrocinio de la gran mayoría de nuestras actividades culturales en las ciudades de Linares. Bien, voy a proceder a explicar en qué va a consistir nuestro concierto de fin de año. El hilo conductor de este concierto es la música europea, romántica, música del siglo XIX, que mira fuera de Europa. Entonces, en este sentido hemos dividido el concierto en dos partes, una primera parte de áreas y coros de óperas famosas de compositores europeos muy conocidos y que han dado la vuelta al mundo. Como podrán comprobar en el programa, tenemos música de Rossini, de Verdi, de Bellini y de Bisset, aunque tenemos alguna que otra sorpresa guardada de música de Wagner, de Richard Wagner. Estas primeras piezas son áreas que interpretarán nuestros solistas, que son muy conocidos aquí en Linares. Son artistas consagrados ya en Linares como David Gascon y Sandra Jiménez, linarenses, y que desarrollan su arte no solamente en nuestra provincia, sino en el resto de España. Como digo, pues serán fragmentos de óperas, en este caso áreas, del Barbero de Sevilla, de Norma, de la Ópera Carmen, de Nabuco y de la Traviata, que además contarán con la participación del coro Castulum, el coro que está dirigido por Inés Eras. A continuación, la segunda parte. La segunda parte tiene su eje central en la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Borsak, compositor checolovaco de finales del siglo XIX. Pues bueno, me gustaría explicar un poco de dónde procede. Lo primero de esta sinfonía es su novena sinfonía, la última que compuso. Si ustedes conocen la maldición de las novenas sinfonías de los compositores románticos, supongo que habrán visto que hay muchos compositores. El primero de ellos, Beethoven, que compuso nueve sinfonías y escribiendo la décima fue cuando fallecieron. Lo mismo le ocurrió a los compositores venideros, a Schubert, que no pasó de la novena sinfonía, Mendelssohn, tenemos a Brahms, tenemos a Bruckner, tenemos a muchísimos compositores. Y uno de los últimos que llegaron a esta sinfonía fue Borsak, el checolovaco, que en los últimos años de su vida hizo un viaje a Estados Unidos. Y desde Estados Unidos fue cuando escribió esta sinfonía, por eso se le llama del Nuevo Mundo. Bueno, la traducción que se ha españolizado del Nuevo Mundo realmente es From the New World, que significa desde el Nuevo Mundo. No quiere decir que sea música compuesta, porque hay quien habla de que esta sinfonía está hecha sobre temas musicales americanos. No es exactamente eso así. Es una sinfonía muy europea. Sí que es verdad que hay muchos contrastes armónicos, muchos contrastes rítmicos, en los cuales se ve ese tiempo que estuvo viviendo en Estados Unidos. Hay un pequeño trasvase de elementos musicales de Estados Unidos, pero la esencia es muy europea. Esta sinfonía es muy importante, primero para Borsak porque fue, no podemos decir que fuera la mejor sinfonía, pero sí que fue la que más lejos ha llegado. Todas las orquestas del mundo han tocado esta sinfonía, es la que más ha trascendido por cómo trata esa música, por cómo trata los temas, cómo hace, cómo desarrolla esos elementos musicales a lo largo de toda la sinfonía. Tenemos una de las melodías más bellas jamás escritas para orquestas sinfónicas. En el segundo movimiento es una melodía muy conocida que se ha tomado luego después en consideración en muchísimas bandas sonoras de películas y en músicas de muchos estilos. Incluso se ha hecho versiones para jazz y para muchos otros estilos, que es el tema del corno inglés del segundo movimiento. Si ustedes lo escuchan podrán reconocerlo porque es un tema famosísimo y que, bueno, la ciudad de Linares acoge esta música y para nosotros es, bueno, es una gran satisfacción que podamos hacer obras tan importantes, obras sinfónicas tan importantes. Como bien ha dicho Susana, vamos a contar con más de 80 músicos en el escenario, 50 músicos de la orquesta, más de 30 personas cantando en el coro y luego después los solistas, por supuesto. Terminaremos este concierto, bueno, con un par de sorpresas, alguna de ellas seguro que la conocerán y otras que seguro que también las conocen, pero que, bueno, va a animar mucho a la gente y vamos a terminar, bueno, el concierto va a ser fuego artificiales, musicales, por supuesto, y esperemos que la ciudad de Linares, que el público, acoja este concierto tan importante que estamos haciendo. Es una apuesta que hemos hecho con, bueno, con toda nuestra honestidad de que vamos a hacer la música lo mejor y lo más sanamente que sabemos. Hemos hecho muchos conciertos a lo largo de este año, precisamente desde hace justo un año hasta este, echamos la vista atrás, ¿no? Porque ya que siempre que llega el fin de año es como hacer, ¿no? Hacer memoria, ¿no? De qué es lo que ha supuesto, bueno, pues, todo lo que hacemos. Desde nuestra asociación no podemos estar más contentos y más orgullosos del trabajo que hemos hecho. Desde un Mesías de Händel hace justo un año, hemos hecho el espectáculo Carlota Renfri, hemos hecho el espectáculo Charito Larrevuelos, que han sido dos grandes éxitos. Hemos hecho dos conciertos de música argentina y, bueno, pretendemos seguir por esta senda aquí en Linares. Tenemos las ganas, las inmensas ganas de tomar a Beethoven como eje central el próximo año, ya que se van a cumplir los 200 años del estreno de la Sinfonía 9 de Beethoven. Vuelvo a retomar la Sinfonía 9, la maldición de la novena sinfonía. Entonces, esto va a ser uno de los grandes conciertos que haremos en 2024, si podemos llevarlo a cabo, que esperemos que sí. Y, por supuesto, seguir en esta senda de música sinfónica de alta calidad y para todos los linarenses.